Seguimos con el programa del día de hoy. Cuente Barbie. Bueno, señores, yo salió un segmento de Carlos Durán. Se llama... Es como un enfrentamiento. Sí, es como un enfrentamiento. De enfrentamiento de tú me dices y yo te digo. Un cara a cara. Sí, un cara a cara. Vamos a ensayar. Vamos a decir. Tú y yo nos decimos algo y ustedes dos entonces. Vamos a ver. Dime. Pito, tú solamente vienes bien maquillada cuando te maquillas Clember y Raze. Pero por lo menos, mi amor, a mí me maquillas bien tú. Ni maquillándote tú, ni maquillándote un profesional. Te ve bien. ¡A ver! ¡Esta peluca te queda! ¡Qué! La pista pura. Pero yo se ve ya. ¿Y qué estrecha? ¡No! ¡Este pie te lo ganó! ¡Miren como la de... ¡Este pie te lo ganó! ¡Nosotros no llegamos ahí! Señores, háganme una cosa. En el programa de Carlos Durán para YouTube, ellos hacen esa dinámica. Pues en esta semana, la Piri y la perversa estuvieron de invitada, mi amor. Ahí por poco se fueron a los golpes. La preña y el pájaro. Y por este mismo asunto, de que casi se van a los golpes, una mujer con un hombre. Porque la Piri tiene que entender que aunque parezca mujer es un hombre. Tiene peluca. Tiene peluca. No importa, tiene peluca. No, mi vida, pero en el caso de discusión, como dice ella, tiene que tener cuidado con eso. Mi amor, tiene que tener cuidado. O sea, fue viralísimo. Y podemos ver lo que pasó. ¡Claro! Pero hay un problema, que es que tú te lo sigas, pero no retienes. ¡Oh! ¿Estás segura? No veo yo mal, que está todavía atrás de mí. ¿Por qué? ¡Ah! Que te da un pa' mi fuerte, para después mandar pedir perdón con mi mejor amigo. ¡Vamos! El delito de persecución que tú tienes va a ser nunca igual que el nido. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no tienes orgullo. ¿Y por qué no te dije vaca muerta? Porque todo el mundo lo sabe. ¿Tú mantienes a Yomel? ¿A qué? ¿Tú mantienes a Yomel? ¿Quién eres tú, perversa? Adelante de mí. ¿Tú viste? Yo soy la perversa y tú tienes. ¿A la p*** de Dori? ¡A la p***! Pero Armani ha hablado de más. ¿Y por qué no te dijo también que tú dijiste que te va a sacar la barriga porque no podía? ¿En dónde? ¿En dónde? Porque yo me sigo lo que yo quiera. Pero hay un problema, que es que tú te lo sigas, pero no retienes. ¿Estás segura? No veo a Yomel que está todavía atrás de mí. Que te da un pa' mi fuerte, pa' después mandar pedir perdón con mi mejor amigo. El delito de persecución que tú tienes va a ser nunca igual que el nido. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no tienes orgullo. ¿Y por qué te dije vaca muerta? Porque todo el mundo lo sabe. Mira, señores, ahí estuvimos viendo ese segmento. Ahí me dicen detrás de producción, detrás de cámara, que se iban a ir a los corpes y todo eso. Y tomen en cuenta una cosa. ¿De quién es Piri la mejor amiga? De Yailin. De Yailin, la más virada. Significa, mi amor, significa que aquí hay una situación que la Piri sabe muchas cosas de la perversa. Y la perversa, mi amor, simplemente se defendió. ¿Pero por qué no pusieron a Kika a enfrentarla? Porque Kika es la que está más cercana a Yailin. Bueno, es que Kika es más pasiva que la perversa. O sea, que la perversa es fuego por esa boca. La perversa es fuego no venta. Si te van con ese back and forth, la Kika tú sabes que es tierrúa, tierrúa. Bueno, el punto que detonó de ese pleito fue que la perversa dijo que ella tenía pilas de tigres y todo eso. Y la Piri le dijo, sí, usted tiene todo eso, pero no retiene. A lo que la perversa le responde, ¿cómo que no? Y Yomel, ¿cómo anda? ¿Metieron a Yomel en el medio? ¿Metió a Yomel en el medio, mi amor? Pero tú supiste que Yomel no se iba a quedar así. More, ¿y él se va a quedar fuera de eso, mi hijo? Claro, porque entonces la perversa como que quiso salir debajo de una patana y así mismo Yomel le respondió. Mira, léeme eso con voz de Yomel. Dice Yomel, yo no sé cómo... Léelo tú como de Yomel. ¿Cómo diablos? De gente borracha, de gente que anda... No, léelo tú borracho. Es genial. Léelo tú, Moretoche. Pues ya, Yomel la parista dice, escucha bien y desliza. Cuando a la loca le dijeron que no retiene, se salió de abajo de una patana. Tuvo que mencionar a la cabra para divariar. Él, tú no retienes. Ya tú no me gusta, atención perversa. Dice Yomel, ya tú no me gusta, ya tú no me gusta, ya tú no me gusta, desliza, floja, todo, no retiene. Me dicen si le tiro este dembow, oye, ya tú no me gusta. Pues lo repito, tú no me gusta. ¿Y tú te imaginas un dembow que digas, tú no retienes? Oye, lo que le digo, superame, niña, que ya vamos para el 2030. El deseo tuyo es que yo vuelva contigo, pero yo a ti no te doy ni con el kikario. ¿Cómo? No, 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 no. El kikario le dijo a la canción, yo a ti no me gusta, yo a ti no me gusta. Señores, pero hay que decirle una cosita, mi vida, que entonces Yomel se la tenía guardada a la perversa. No, la perversa es lo que tiene que revisarse. No. Porque desde hace tantos años que ella estuvo con Yomel, que eso terminó en un problema legal, donde Yomel lo condenaron a dos años de pena suspendida, ella en pleno 2024 tiene que escudarse de que Yomel está oficiado de ella. Mana, revísate porque tú has tenido 20 mil parejas. Y si tú no has podido mencionar a esas parejas como un argumento de que yo he tenido una relación sólida, tienes que mencionar a Yomel. Y para el colmo, Yomel te aquero sea, revísate, mana, diá, la próxima tan bonita. No se quedó da, mi amor, le tiró. ¿Cómo? ¿Cómo que ya es de ver? Ponlo en la pantalla de 800 millones que Alidami mandó directamente desde Nueva York. Dice, habla como la perversa normal. Como la perversa. Mira Yomel, deja de estar subiendo, tenete mío con los mismos golpes que tú me dabas. Si tú no me superas, muchacho, o no digo todo lo que me dijiste en el video que hicimos del último tema que tiramos, preguntándome que si mi to... ¿Qué? Está hinchado. Está hinchado y diciéndome que me quieres hacer la hembra. Tú lo que eres un loco, que yo vulva... Estate quieta, perversa, estate quieta. Que yo vulva, pero que no se te vas a dar. Ella dijo vulva contigo, que yo vulva contigo. Ya, que yo vulva contigo. Me gusta ese código, que yo vulva contigo. Mira, pero entonces, ok, mira, aquí la situación de Yomel, la perversa, está, mi amor, que se sigan matando. Lo único mi llamado va a ser para la producción de Carlos Durán. Si vamos a seguir haciendo ese segmento, como dice la Barbie, pongan a una mujer con otra mujer, mi amor, a decirse cosas. Porque entonces aquí la Piri fue la que quedó mal. Porque todo el mundo sabe que es un hombre con peluca. Que a la hora que se va de tú a tú con una mujer, le va a salir el hombre. Yo siempre he dicho que yo la tengo difícil en esto de la farándula, porque a la hora de que tengo que decirle cualquier cosa a una fémina, no puedo decirlo abiertamente por mi condición masculina como hombre. Pero en este caso, yo creo que tiene que buscar la manera de cómo balancear ese segmento. ¿Qué pasa? Si tú vas a producir ese contenido, tú tienes que poner a lo que van a debatir. Ejemplo, esta muchacha, la mejor amiga de Yailin, la que salió llorando, que está en el bloque, lo del bloque. Camila. Camila. Y tuve un debate también con la Piri. Claro. ¿Tú me estás entendiendo? Y no se fue de que es tan agresivo así en personal, lo que terminó en grito, algo bien chulo, y va a ir a ofensivo, pero chulo. No, no solo eso, que estamos en un tiempo, señor, donde ni siquiera, esa niña puede ser lo que sea, le pueden decir lo que sea, pero está embarazada. También. O sea, tiene que haber como un código, tú sabes, como límites. La gente tiene que poner límites. Y yo creo que ese segmento en algún momento va a terminar mal. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de, tú me dices, yo te digo, el día que tú me digas algo a mí, que no va como con el guión, como con el tema, porque eso es random, se le va a estar muy bien. Espérate, la que esté embarazada es ella, la que tiene que poner los límites, es ella. Sí, mi amiga. Ella es la que tiene que cuidarse. Pero es lo que te digo, la Piri también tiene que controlarse y la producción también. Sí, claro. Porque a la Piri le dicen, métele fuego, dale duro, mi amor. Y un dato, señor. Espérate un dato, yo no sé que hay un mío en el ámbito. Piri, escucha esto. Dándole a Doña Juan. Cuando una mujer no retiene, significa que el hombre le da y la suelta. O sea, que si la mujer dura un equitiempo con esa persona, esa palabra no le cae. Y las relaciones que tiene la perversa son largas. Sí, la de Yomel es la única. No, donde está la larga, es la única, por eso que menciono a Yomel. Sí, y lo que ella tenía bajo perfil. No, no, pero es que eso lo cuentan porque no son relaciones per se. Si un hombre te repite, no significa que tú no retiendas. Porque es que no cuentan como relación, porque vamos a poner un ejemplo. Ella sonaba con Yomel, pero al mismo tiempo salía de que tenía un par de meses que había salido con Yester. No son relaciones estables. Yo creo, mira, la perversa, eso no se le quita. Es una de las mujeres más hermosas del movimiento. Y es una tipa que si ella se enfoca y sabe por dónde ella quiere ir, ella se puede buscar un buen hombre, puede llevar su carrera a otro nivel, pero ella no ha madurado. No ha madurado. Te repita Barbie, no quiere decir que quieran algo serio con ella ni algo estable, porque para estar contigo y usarte... No, es que cualquiera, ¿quién no le quiere dar la perversa? ¿Quién no? Cuando te usan y te sueltan, si un hombre te repite, tú lo cargas de miedo. No, es que ella está buena. Vamos, enfrentes un tenedor, ahora díganse para la cosa. No. Bebiendo romo, con pila de mujeres. Bebiendo romo, con pila de mujeres.